Comadre, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? He llegado a su casa porque sé que a pesar que el compadre se nos fue, yo sé que aquí cerquita está conmigo y principalmente con usted. De recuerdo quedaron sus dos hijos y una mujer tan buena que es usted. Recuerdo que el compadre un día me dijo, no quiero que usted me bautice un hijo y por eso se lo bauticé. Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, ¿por qué me dan ganas de llorar? Oh madre, mire cómo es la vida. Ay, hijado, que Dios me lo bendiga y que me le dé una larga vida para que reemplace a su papá. Recompose estos versos a Pachito para que así recuerde a su papá. Porque hombres como él somos poquitos que viven como vivió Jesucristo y mueren a muy temprana edad. Bendita será usted entre las mujeres, así le dijo Dios un día María. Y yo le digo a usted, comadre mía, que aquellos hombres buenos cuando mueren, del cielo nos miran todos los días. Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y ahora mi hijado me pregunta, padrino, ¿a dónde está papá? Y no puedo contestarle nada, ¿por qué me dan ganas de llorar? Comadre mía, ¿cómo es la vida? Ay, hijado, que Dios me lo bendiga y que me le dé una larga vida para que reemplace a su papá. Ay, mis hijos, ay, yo no so mi vida y otro que la sufra, porque con lamento no se gana nada. Como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta, aunque la gente critique mi vida desordenada. Como me hizo mi mamá, yo hago es lo que a mí me gusta, aunque la gente critique mi vida desordenada. Y así es como vivo yo, contento, alegre y feliz, haciendo versos de amor a la que me gusta a mí. Así es como vivo yo, así es como vivo yo. Es el mujeriego, creo que no es pecado, ni delito nunca. El ser barrandero y el ser mujeriego, creo que no es pecado, ni delito nunca. De eso no paro bola a los cuentos callejeros, que yo vivo sabroso haciendo lo que me gusta. De eso no paro bola a los cuentos callejeros, que yo vivo sabroso haciendo lo que me gusta. Y así es como vivo yo, así siempre viviré. Mis consignas siempre son, barranda ron y mujer. Así es como vivo yo.